El B Grande Cube El Bedere Hotel se encuentra a solo 850 metros de Cala Mayor y ofrece servicio de traslado gratuito a la playa de Palma Nova y aparcamiento gratuito. Cuenta con piscina grande tipo laguna y dos bañeras de hidromasaje. Todas las habitaciones del B Grande Cube El Bedere Hotel cuentan con balcón privado, aire acondicionado, televisión vía satélite y conexión wifi por un suplemento. Se ofrece un programa de animación para niños de forma habitual, con actividades en la piscina infantil y espectáculos en directo. También hay un club infantil. El hotel ofrece alojamiento, con todo incluido a buen precio. El Bedere cuenta con una zona de jardín extensa, solarium con servicio de bar, restaurante buffet y aparcamiento privado para bicicletas. El B Grande Cube El Bedere Hotel está a 4 kilómetros del centro de Palma de Mallorca, a menos de 15 kilómetros del aeropuerto de Palma de Mallorca Son Sant Joan y a 500 metros de las tiendas de Cala Mayor. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.